Nos dieron las 3 de la tarde y aquí no termina el desmadre, estamos locos desde ayer Y esto se llama locos desde ayer, si señor Y para todos los paisanos que se encuentran allá en los Estados Unidos, ánimo mi gente Y así suenan las chilenas, vas a papearle bonito Y así suenan las chilenas Y así suenan las chilenas Y así suenan las chilenas Y así suenan las chilenas